Te recomiendo orientación por la pobreza Te recomiendo orientación por la pobreza Te recomiendo orientación por la pobreza Sin más rodeos les comento Que el mundo en el que estamos viviendo se va mientras me estás oyendo Que mientras esta rima llega hasta tu oído Fallece gente pues la muerte es más rápida que el sonido Señores, déjame decirles que les han mentido El planeta está mal y muchos ya lo dieron por perdido Que en algunos años seremos nueve billones ya De los cuales tres o más no tendrán un hogar jamás Incluso hasta la educación de hoy en día Esta pasada es repetida, alguna vil filosofía Estudiar importa, pero pa' abrir tu mentecilla Que cerrada no funciona tal cual como una sombrilla Se fue de las manos, hay bombas bajo donde estamos Que no han estallado porque alguna mano no ha deseado Es un chiste de confiar en que existe un gobernante honrado El poder puede corromper a cualquier ser humano Capitalismo, socialismo, comunismo practicado Pero el resultado ha sido casi el mismo El hombre por instinto busca el beneficio propio Guerra eterna, hoy por petróleo como antes por opio Observa, el Estado hace las leyes Pero bien franco pasa un barco con toneladas de drogas de los narcos ¿Tú crees que como en la TV? Que siempre al final del cuento el bueno está contento y el malo muere Mene, como la tele los maneja como quiere Y en lugar de frichas juegan ajedrez pero con seres puede Que este video es el infierno para quienes sobran mal En ese más allá de donde se previene Es así, debes decidir, es el rebaño seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tú mayores de mí Y sal a ver lo que los reyes tratan de esconderte ¡Cuida y levántate! Contra los clanes que no quieren que se asabe Convertirte en una oveja más Ponte de pie Contra los centros que no les conviene que tú pienses diferente a los demás Hay personas que no quieren aceptar Que el peor ciego es el de la venda, no se quiere quitar El mundo está mal, mucho más mal de lo que crees No puedes confiar ni siquiera en los diarios que lees Todo está preparado y previamente pagado y comprado Ahora en los ojos estamos hipnotizados Con juegos, con porno, con la violencia y sus contornos No quieren que pensemos en otra cosa que no sea el morbo En brotecimiento se llama Porque con un pueblo oculto Ellos saben que arderían en llamas Ya nadie se ama, el mundo se ama, el racismo vive Me atrevo a pensar que es casi igual que antes inclusive USA y Europa humillando a los emigrantes que en tropa Llegar a su tierra con la ropa rota Sin pa'o para meterse a la boca Esa está la edad moderna o la misma mierda Es gota en otra copa Trabajo escaso, países subidos en el fracaso Y Estados Unidos derramando el vaso Mientras la religión sigue destruyendo a su paso Y el intelecto con su plan perfecto patrocena los brazos La publicidad te induce a que abuses comprando porquería Que en tu economía no se producen, se utilizan No importa cuán astuto sea la industria Nunca te muestra la pata con la que cogea Habrá lo sobre y vea que la cosa está fea en la pista En droga y sexo dominan al mundo como un futbolista A su balón cuando ensayo su truco en el callejón Donde nacen los sueños que se van como agua en colador Hace falta valor y no lo digo por rimar Porque rimar no es don como si no es que un corazón rimar Me tendrá que matar pa' que no escriba más pasajes Aunque habrán matado al mensajero pero no al mensajero La vida es así, debes decidir Diciendo a ti mismo que sí En conclusión hay intereses que están manejando A los mandatarios que a su vez se están gobernando Desde el planeta a tierra para todo el que me esté escuchando Este fue Cáncer pero reportado